Con la finalidad de dar cumplimiento a las reformas que transforman y reestructuran el sistema de seguridad y justicia penal, este lunes se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto de creación del Consejo de Coordinación para la puesta en marcha de ese sistema. Uno de los objetivos de ese consejo será establecer políticas y coordinar los trabajos del sistema de justicia penal entre los tres órdenes de gobierno. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, presidirá el Consejo de Coordinación.